Un grupo de jóvenes se afana durante estos días... ...para que todo esté listo la noche del jueves 31... ...para celebrar Halloween en Depor Juventud... ...con todos los detalles previstos... ...falta poco para que las instalaciones vuelvan un año más... ...a convertirse en un gran pasaje del terror... ...todo el que quiera disfrutar del miedo... ...solamente tiene que acudir el jueves... ...a partir de las 7 y media de la tarde a Depor Juventud... ...donde muchos participarán con sus disfraces... ...para pasar una noche terrorífica.